recuperarse, que no es exactamente igual, porque si se rompe una relación de 15 años, pues no te la vas a pasar 15 años tratando de sanar, ¿verdad? Pero sí se necesita un tiempo relativo, o no tiene nada que ver. No, dependiendo del significado de la relación, de lo profundo, de lo importante, podrías tardarte cuando mucho, los dos años que siempre son de duelo. Dos años. Ese tiempo no es que sea para toda la gente, podría ser un poquito más, un poquito menos, pero entre tres meses y dos años siempre está ahí calificado el proceso de duelo. Pero si tú lo estás elaborando de forma correcta, si tú te permites vivir todas las emociones, todos los mecanismos de defensa que van a aparecer en esta situación, si tú te lo permites, vas a salir adelante y no precisamente tardarte 15 años o 7 años. Exacto. No, esa parte no. ¿Qué desperdicio sería hacer eso, no? Sí. Pero pasa. Sí, así es. Pero fíjate que es interesante aquí ver, revisar una parte muy importante. Cuando nos separamos de esta manera, uno de los principios que nos ayuda con más seguridad a salir bien librados de esta lección de vida, de este aprendizaje que tenemos en la relación, es que hay un contenido importante de enojo, de ira. Tenemos preguntas, ¿quieres que las hagamos de una vez? Sí. Nos dice Paola, estoy saliendo con un chico el cual tiene 8 meses que terminó una relación de 5 años. Su ex ya tiene pareja. A veces siento que entra en depresión y angustia aún por ella, pero él quiere salir adelante y yo quiero ayudarlo. ¿Qué puedo hacer? Pues es que en este tipo de relaciones, evidentemente él está aún en un duelo, Paola, y pues es importante, yo creo que si verdaderamente él quiere salir pronto de esta situación y tener una relación linda y comprometida contigo y tú también, pues sería muy buena idea que tomara una terapia para que fueran con el terapeuta o la terapeuta, fueran viendo y revisando todas las estructuras que se quedaron enganchadas, ¿no? En la relación anterior y, bueno, 5 años, ¿verdad? La relación, 5 años, pues es significativa. Sí, la relación lleva ya 8 meses separado. Es significativa y 8 meses son pocos para terminar con esa relación. Entonces, el problema aquí es que cuando, Paola, tú pudieras estarte sintiendo muy desesperanzada a veces porque sientes que avanzas y de pronto ya no está, ya, como que retrocede. Y esto te va provocando tristeza, dolor y también un conflicto, ¿no? Como de pronto no saber qué hacer con esto porque estás a punto o no. Si vale la pena que esté yo aquí o no, ¿verdad? Exacto, exacto. Yo estoy aquí echándole ganas y amando y como que no lo veo que reaccione, pues como yo quisiera, ¿no? También hay desilusión, hay muchas otras cosas que se involucran en este trabajo. Es difícil. Sí, claro que sí. Pero bueno, cerrando lo de Paola, yo sugiero que si consideras que vale mucho la pena tu relación, pues que sí, que tome una terapia. Eso les va a ayudar muchísimo a los dos y tu relación no se va a quebrar ni a fracturar. Porque si no... Entonces ya también ahí empiezas mal, ¿no? Claro. Bueno, y yo creo que de por sí... ¿Cuánto tiempo nos queda? Le damos continuidad. Bueno, yo creo que... Bueno, dilele para continuar con este tema. Yo creo que de por sí cuando dos personas se reúnen para tener una historia de vida, ya hay detrás de cada una de esas personas una serie de desilusiones, de rompimientos y de lazos anteriores que te van conformando de cierta forma, y vamos a decirlo así, te van causando como traumas, como ciertas conductas que te cierran el poder entregarte de lleno a tu compañero, a tu compañera. Y eso es un trabajo de toda la vida finalmente, porque pues a lo mejor te puedes tardar 20 años en darte cuenta que nunca te diste por completo. Claro. Pero después de 20 años dices, ahora me doy cuenta que me faltaba todavía esta parte y te la mereces. O sea, perdón por no haberte la dado antes, pero ahí está. Claro. Pero fíjate, Marisa, por eso es que se me hace... Aquí sí se me hace muy importante el que estés en una terapia, porque esto que tú estás diciendo es como triste el que te pierdas tantos años de poder vivir una relación hermosa... Cuando podría suceder mucho más rápido. Sí, claro. Y con esa idea nos quedamos para el siguiente segmento. Sigue con nosotros, Lupita.